La otoplastia o cirugía de orejas. Con esta cirugía se pueden remodelar las orejas, reducir su tamaño o hacerlas más simétricas. Es una intervención sencilla que evita importantes traumas psicológicos, sobre todo a edades tempranas. Por lo tanto, la otoplastia puede mejorar enormemente el aspecto y aumentar la autoestima en la persona. Generalmente, la otoplastia se realiza mediante una incisión por detrás de la oreja para esculpir el cartílago según la forma deseada. Normalmente, se suelen corregir ambas orejas, aunque la deformidad solo esté presente en una, pues es la única manera de que queden simétricas. Así que su problema para terminar de verse bella es alguna inconformidad con las orejas, aquí está la solución. La otoplastia que la conoció a fondo solo aquí, en los secretos de belleza de Reduxed.